Bueno, vamos a ver. Un científico de las misteriosas instalaciones de la enquisa que reciben el nombre de Rata Primus parece ser la clave para detener la vengativa invasión de Paraguayoko contra Tiri, pero infiltrarse en la fortaleza enemiga será todo un reto. Vamos a ver. ¿Tai-me? ¿Tai-me? Vení, Tai-me. Aquí, comandante. Desculpe, tintero con algunos proyectos personales. Kito dice que encontré otro gate hub que Joko ha llevado. De acuerdo. Una de las puertas de Farnor lede directamente a algún gran inquest de la enquesta. Fue la noticia. No idea de dónde está la base, pero encontré el nombre de un científico allí. Así que, si encontremos el científico, encontramos la base que Joko usa para lanzar sus atacos. Eso es un comienzo. Estoy en camino para ver Kito. Diga que Bram y Rocks me encuentran en el agua de la vida de la vida. ¡Vac. ¡Vac. Ahí va, la otra Mujca y R. ¡Vac. ¡Vac. Bueno, aprovechamos que estamos aquí para pillar un punto. Valeu. Muy bien, aprovechamos. Y ya está. 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 Ha. Qu pocinamos. Y ya está. Quienes que atacamos. Ya está. Quienes que atacamos. No hay nadie en aquí. Sentries. Drones. Definitivamente evite los drones. Nuestros sensores podrían ver a través de tu desguida. Atención, crew. Los drones de seguridad son una precaución rutina para el beneficio de nuestros valientes y confiados. Si targetiado por un scan, por favor evite cualquier gestión peligrosa o lenguaje sospechoso para tu propia seguridad. Recuerda la buena trabajo y recuerda que nos cuidamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! no, menos un par o sea que todo por ahí sí o sea vale eh pero no tendré que darle botones para cambiar paneles pero no veo ninguno más bien, bien, bien bien, bien, bien ah que va por tiempo vale, vale 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 ahí está creo que tus golems también tienen un módulo de habilidad aquí, lo activaré probablemente necesitas que estén fuera de vista cada semana tenemos el número usual de amigos en el horario pero mucho más cadáveres es que dices que ha gasto ahora que se hayan detectado mmm, eso te veo no 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 ni no ni Y esto es el de abajo. Ah. Vale. Ahora, 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 ahí. Esto va a sacar el de arriba, correcto. Bien. No se quitan de ahí. Y el de abajo se va a servir para... para el paciente. Ah. Bueno, y como pasa. Esto se ha caído, pero no se muere. Esto... No se ha caído, pero esto se ha caído. Ya está. Vale. Mierda. ¿Vale? 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 ¿Qué es lo que se hace? ¿Vale? 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 Ansias y no tirar el dos. ¿Vale? ¿Vale? No se ha caído de especificaciones solo. La caída de comida o bebés es inautorizado. ¿Tú? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué estás sin uniformes? El... Nini en el comisario perdió mi almacenamiento. Así sin más. Ahora que quería el logro de... Luchar. ¿Vale? No. ¿Vale? Finalmente. El próximo momento que yo obtengo el objetivo. Se ve como el sistema que Keto estaba hablando. ¿Vale? Entonces, vas a ir. Aham. Aham. ¿Ha sido sencillo? ¿De verdad? Bueno. Aham. Bueno. No le ve mucho sentido a ir a un sitio que no sabes dónde queda, pero vale. Vamos allá. Es una base bastante grande. Puede ser más de un edificio. Mantén los ojos abiertos para cualquier signo de Joko o el gato que está usando. Vale. Logramos. Libera especímenes sanos. Desactiva drones. Derrota a todos los enemigos. Hola drone. Puff, que laberíntico. Ahora por aquí no hay nada. Esa es la puerta que ya está cerrada. Ya hay agente reno. ¿Me han quitado un logo? Supongo que el de los drones. O este. Sin combate o el juego otro. Paso uno. Bueno. En una de estas verás. Nos pasaremos y quedaremos separados por culpa de las puertas. En una de estas verás. Nos pasaremos y quedaremos separados por culpa de las puertas. No os pasaremos. Por aquí. Nada por allí. Por estar ya. Ni que esa. ¡Suscríbete! ¡Gracias! All labs, this is the director. Some of you may be aware of a minor security issue in Rata Primus, involving a small number of cadaverous intruders. Security has the matter in hand. Rumors, to the contrary, will result in compliance correction or expungement. All labs are to continue with business as usual. Director, now. Cadaverous sounds a lot like Joko's goons. I think we're on the right track. Okay. Ah. Vale. Hay que apagar hasta aquí. ¿Que no subes? Bueno. Teleport maravilloso. Vale, yo tengo que liberar a los sanos ahora, ¿no? Insectoides parásitos, esto me recuerda a los escarabajos. De la plaga esta, de hacerse. Maravilla. Vale. Otro humano muerto. Vale. 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 ¿Qué piensas más bajas? ¡Oh, oh, oh! ¡A la karma! ¿Qué piensas más bajas? Evacuation is strongly advised. Level 2? Leave everything. We have to get out. Are you insane? Grab your data. Without it, you're worthless. Hmm, bada. Uhm... Is there anyone else? Ah, yes. Ah, it should have been. Okay. Uy, that's a good one. That's a good one. Well, here's the one. This is the one I read before, right? Yes. And this one that I read... Ah, it's the other one. Ah, but I'm going to read the same thing. Hmm... I don't know if you're not going to read it. The other one I had to read. No. Ah, it's not going to read. No, yes. Alert. Distress message received. Source brought a pre-med. Main complex. Sound important? Espero que puedas escucharte. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.